Hola hola mis amigos. Este es un mapa de Brasil. Brasil ocupa una gran área a lo largo de la costa este de América del Sur e incluye gran parte del interior del continente. Compartiendo fronteras terrestres con Uruguay al sur, Argentina y Paraguay al suroeste, Bolivia y Perú al oeste, Colombia al noroeste y Venezuela, Guayana, Surinam y Guayana francesa al norte. Comparte frontera con todos los países sudamericanos excepto con Ecuador y Chile. También abarca una serie de archipiélagos oceánicos, como Fernando de Noronha, Atolón de Rocas, Rocas de San Pedro y San Pablo, Trindade y Martín Vaz. Brasil es el país más largo del mundo, con 4.395 kilómetros de norte a sur. Brasil es también el único país del mundo que tiene el Ecuador y el Trópico de Capricornio atravesándolo. La topografía brasileña también es diversa e incluye colinas, montañas, llanuras, tierras altas y matorrales. Gran parte del terreno se encuentra entre 200 metros y 800 metros de altura. El área principal de tierras altas ocupa la mayor parte de la mitad sur del país. Las partes noroccidentales de la meseta consisten en un terreno amplio y ondulado interrumpido por colinas bajas y redondeadas. Formaciones rocosas y el pico dedo de Deus al fondo. Parque Nacional Serra dos Orgaos, estado de Río de Janeiro La sección sureste es más accidentada, con una masa compleja de crestas y cadenas montañosas que alcanzan elevaciones de hasta 1200 metros. Estas cadenas incluyen las montañas Mantiqueira y Espiñazo y la Serra do Mar. En el norte, las tierras altas de Guayana forman un importante drenaje. Divide. Separando los ríos que fluyen hacia el sur en la cuenca del Amazonas de los ríos que desembocan en el sistema del río Orinoco, en Venezuela, hacia el norte. El punto más alto de Brasil es el Pico da Neblina a 2.994 metros, y el más bajo es el Océano Atlántico. Brasil tiene un denso y complejo sistema de ríos, uno de los más extensos del mundo. Con ocho grandes cuencas de drenaje, todas las cuales desembocan en el Atlántico. Los principales ríos incluyen el Amazonas, el Paraná y su principal afluente, los ríos Iguazú, Negro, Sao Francisco, Jingu, Madeira y Tapajós. Gracias por su atención. Por favor suscríbete para los mejores mapas y por el amor de Brasil.